Somos vecinos de La Toma de la Lomita, del barrio Fisque Menuco. Otra vez vinimos aquí a Aguas Río Negrina a reclamar por el agua. Ya hace 30 días hemos estado un solo día con agua, sufriendo mucho, y yendo a buscar aguas en balde a 3 metros. No hemos tenido ninguna respuesta concreta, solamente nos dijeron que presentáramos una nota de queja. La verdad que es una vergüenza pensar que nos han dejado abandonados como vecinos en esta situación de pandemia. y exponiéndonos a muchos riesgos para ir a buscar un poco de agua y poder higienizarnos, higienizar a nuestros hijos, hacer la comida, lavarnos y tomar el agua. La verdad que muy decepcionada porque no hemos tenido ningún tipo de respuesta.